Estaba filmando, entonces filmaba cuando no filmaba Me parece que estaba filmando cuando no filmaba Esto es un ciprés de la cordillera Después acá tenemos un radal ¿Un qué? Radal ¿Para qué es este radal? La gente de Buenos Aires se lo confunde con el laurel de comer ¿Cómo se van a confundir un laurel a vernos? ¿Mira? Se te vio aquí el laurel ¿Parece el laurel de comer? No, es alburito Y este es pino negro ¿Listo? Recuerda que el laurel